Cuando cumplí 14 nos mudamos a Inglaterra. Tenía el pelo rosa y tuve que cambiarlo. Ni siquiera podía usar vaqueros, tenía que usar los pantalones del uniforme. Conocí a mi novio en la universidad y a él eso nunca le molestó. Lo ve como una forma de expresión, de ser creativa. Lo acepta como parte de mí y hemos estado juntos por 9 años. Pero me he presentado como Draken en eventos como el Portsmouth Drag Race y algunos de los hombres que llevan más tiempo como Draken fueron muy amables conmigo. Parece que la gente lo entiende más cuando te vistes como alguien del género opuesto. Pero en realidad es transformarse en un personaje de fantasía o imaginario, así que el género en realidad no debería importar. Creo que definitivamente es algo que se está volviendo más aceptable, no es como eres un hombre, tienes que ser así, eres una mujer, necesitas ser así. Cuando fui al desfile del orgullo en Portsmouth todo el mundo estaba feliz y emocionado de verme como Drag por la primera vez. Pero cuando iba de regreso a casa algunos me molestaron.